¡Muy buenas mis feos y veneras! Bienvenidos a Point Rescure a Car Juego que podéis jugar en Ichigo Y pronto, bueno yo lo estoy tapando pero Ahí está el símbolo de Steam Pronto saldrá en Steam, me imagino que esto será una especie De demo, que tendrá un primer episodio Somos esta waifu Que podemos profanar Literalmente, vamos a ver que opciones tiene Esto es para verlo como si fuese En Playstation 1, supongo Crosshair no sé lo que será Sin en border Algo de los bordes será Master Volumen, no tiene Por lo que veo, para darle más vida Eso Eso pasa cuando quieres ¿No? Cambiar de pantalla, supongo ¡Eh! Como va a estar bajando, ¿no? ¡Eh! Con pocas ganas, macho De vivir en la vida, ¿no? Va a aparecer por aquí Seguro No te voy a Vale Mi objetivo no es conseguir 500 disparos en la cabeza ¡Qué cabrón! El otro se ha puesto en el puto medio Y me he comido Una mierda No es muy justo, ¿eh? No es justo Coño Que entra No vale, ¿eh? Han entrado por la zona Ya vea, vale ¡Eh! ¿Qué por qué? ¿Por qué le he disparado como 500 veces? Coño ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Ay! Corre Corre, coge el ascensor Por favor Una SS, chaval Un crack en la vida Izquierda o derecha Derecha Venga, va Esta es más complicada ya, ¿eh? La admito Esta es más complicada Pero por la cámara, ¿eh? No por nada más Es por la cámara, tío Y por esta zona Me iba a golpear físicamente Me iba a golpear físicamente, ¿verdad? Suerte, de verdad Qué hijo de puta Cuando vamos por la zona de derecha Cuando digo esto es porque Ya he pasado un par de zonas Lo que no sé si me van a dejar Coger la vida, que es distinto Porque aquí hay una vida Ahí hay una vida Pero no me la deja coger Por esta zona Porque la cámara cambia muy rápido Se alegra por matar a uno Una persona Aquí a uno me quitará una vida Me lo veo venir ¿Ve? Lo sabía Ya verá otro que recargará muy rápido el arma Y me quitará una vida Dime que no hay más Dime que no hay más Bueno Sí Bueno, una A Me parece Me parece aceptable Una A Me parece aceptable Vale Batalla final Que me han matado antes Ahora vamos a comprobar Si es exactamente igual O ha cambiado algo Que creo que ya Ya va cambiando algo Creo No Igual no Hay una vida Ahí Ah, pues sí, sí Que suma No me ha habido cuenta Me pica la cabeza La bola Oh Oh Se me ha subido la bola, macho Y ahora ya Y ahora ya Los misiles vienen así directos, no puede haber más, ¿eh? Sí, una SS, se completa entero, sí, nivel 0, nivel 1, nivel 2, vale, cada nivel tiene una ruta, si te mata por ejemplo vas por una ruta, que eso está guay, eso me gusta, la verdad que está guapo en ese sentido, me ha gustado, está guay, estos tipos de juegos estilo House of the Dead, Time Crisis y esto, a mí me gustan, sí que es simplemente tirar pa'lante y disparar, se me ha subido la bola, ya te digo, qué daño, mitad de la partida, habéis visto ahí un corte seguro, y cómo duele, bueno gente, con esto y un bizcocho yo lo dejo la verdad, muy guapo el juego, saldrá en Steam, seguramente que lo juegue, lo pillaré, si está, este tipo de juegos que lo hacen, no sé si, porque te hago uno marcado, porque iba a decir, porque tengo, bueno eso, tipo de gente que lo hace una o dos personas, como el Biomutant que lo hacen 10, lo hacen poquita gente, normalmente este tipo de juegos lo hace una persona, y bueno, no es un portento gráfico, no se ven geniales, pero tío, entretienen, ¿sabes? y el objetivo es eso, darle una oportunidad a estos, tío, o sea, le damos oportunidades a muchos juegos, pero Vampire Survivor, por ejemplo, le damos una oportunidad a Vampire Survivor, y mira tú por dónde, qué bien salió, pues estos deberían de tener una mínima oportunidad, hay otro juego que ya subí al canal, que más adelante empezó a jugar los youtubers famosos, y ahora, pues está bien, está bastante bien, ha mejorado, con esto de un bizcocho gente, nos vemos hasta mañana a los 8, adiós. Gracias por ver el video.